¡Esperate! ¡Ya! ¡Yo no estoy jugando! ¡Para! ¡Cabro! ¡Todo para! ¡Rápido! ¡Ahí viene el héroe del centro comercial! ¡Ahí viene la policía! ¡Ya! ¡Ya me cago! ¿Eso qué? ¡Sí! 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 ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero jugar esto! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Coleo! ¡Coleo! ¡Ahí te va! ¡Ey! ¡Ya no quiero grabar! ¡Que se la corte! ¡Que se la corte! ¡Que se la corte! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno! ¡Te advertí, Caro, que nos fuéramos!